Ya es muy tarde para poder amarte Es hora de dejarte seguir la indecisión Es tu vida, sigue con esa vida Cediendo cada día ante el mejor posto No empecemos con escenas de nuevo Si un día he sido ingenuo, pues hoy todo cambió Ten en cuenta que no ha sido una ofensa Y aún con la experiencia, todo el que yo termino Ya es muy tarde, para qué lamentarse Si no has podido darme un poco de calor Pues entonces sabrás que mis labios se van Y una lágrima en mí me escapará Nos veremos ya más, despidámonos ya Hasta siempre, por siempre, jamás Ya es muy tarde, para qué lamentarse Si no has podido darme un poco de calor Pues entonces sabrás que mis labios se van Y una lágrima en mí me escapará No esperemos ya más, despidámonos ya Hasta siempre, por siempre, jamás Eso, la guitarra, bonita Suenale, Guillermo Ramos Mirámos, mirámos Pues entonces sabrás que mis labios se van Y una lágrima en mí me escapará No esperemos ya más, despidámonos ya Hasta siempre, por siempre, jamás ¡Vamos! 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 Este par de anillos son nuestros hombres que aban a dos Este par de anillos para dos enamorados Este par de anillos son nuestros hombres que aban a dos Este par de anillos para dos enamorados ¡Con amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 Para mi compadrito que está grabando por acá de ese lado, saludito. Cuando tú me dejaste mis palabras sobraron, nunca más me escuchaste. Te alejaste sonriendo y yo sufría la pena de mi alma muriendo. Por las noches lloraba porque yo presentía que mi fin se acercaba. Pero Dios me dio fuerza y me envió otro cariño a aliviar en mi tristeza. Y hoy me flores cariño llorando y rogando como lo hace un niño. Ya estás en el olvido y ahora me pides que vuelva contigo. Lágrimas que rodaron en noches vacías al fin se borraron. Nuestro amor fracasado fue tan solo un sueño del que despertamos. Para ti compadrito con mucho gusto. Cuando tú me dejaste mis palabras sobraron, nunca más me escuchaste. Te alejaste sonriendo y yo sufría la pena de mi alma muriendo. Por las noches lloraba porque yo presentía que mi fin se acercaba. Pero Dios me dio fuerza y me envió otro cariño a aliviar mi tristeza. Y hoy me imploras cariño llorando y rogando como lo hace un niño. Ya estás en el olvido y ahora me pides que vuelva contigo. Lágrimas que rodaron en noches vacías al fin se borraron. Nuestro amor fracasado fue tan solo un sueño del que despertamos. Y hoy me imploras cariño llorando y rogando como lo hace un niño. Ya estás en el olvido y ahora me pides que vuelva contigo. Lágrimas que rodaron en noches vacías al fin se borraron. Nuestro amor fracasado fue tan solo un sueño del que despertamos. Y para qué me pides que vuelva si tú misma lo hiciste imposible. ¡Imposible! ¡No más! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bendiciones para todos! ¡Muchas gracias! ¡Lo dejamos en la compañía de él! ¡El boludo barrio!